Lejos del glamour del robo de vehículos que vemos en el cine, lo cierto es que en el norte de Chile se trata de una problemática mayor. Si bien las cifras de recuperación de móviles robados ha aumentado en los últimos años y supera la media nacional, el caso de la camioneta sustraída que supuestamente apareció en poder de la policía boliviana volvió a poner el tema en el tapete público, lo que obligó a la Fiscalía a sacar de sus archivos provisionales, el caso de una camioneta Toyota Hilux robada el 2015 en Antofagasta. Lo primero que tenemos que establecer es si coincide exactamente el vehículo con el vehículo sustraído y tendremos que esperar la respuesta de la Fiscalía General de Bolivia respecto de las razones por las cuales se encontraba en ese país hermano y las razones por las cuales personal policial se encontraba en uso del mismo. La Fiscalía imputa a este sujeto por la comisión de tres delitos. Primero robo, segundo robo agravado y tercero receptación ilegal. La pregunta es cómo una camioneta en manos de un delincuente con semejante prontuario termina sin ningún cuestionamiento ni averiguación por parte del Estado boliviano en manos de la policía. Más aún, si se considera que el vehículo posee una patente que podría ser adulterada, ya que de acuerdo a los registros vehiculares del país altiplánico, la placa corresponde a un vehículo marca Mitsubishi. Una vez que surgió el nuevo antecedente íbamos a retomar la causa. Este antecedente surgió a consecuencia de los hechos por todos conocidos. Fui informado desde Iquique. La fiscal Ana María Escobar me informó inmediatamente. Ahora que el gobierno boliviano al parecer sí tiene la solicitud para investigar de la Fiscalía chilena, es de esperar que los trámites se agilicen para que el atribulado dueño del vehículo en cuestión, que fue sustraído hace casi dos años, pueda verificar si se trata o no de su camioneta.